Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Hace una semana que no me llamó Hace una semana que no nos dejó Todos mis cariños se regalaban Y todas las alegrías yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarán No sé qué pasará No sé quién eres No llamas, no llamas, malas Te busco de sueños siempre tú Mi cielo, mi vida eres tú Toda mi alegría eres tú No llamas, no llamas, malas Te busco de sueños siempre tú Mi cielo, mi vida eres tú Toda mi alegría eres tú Que suenan los rivales Ahí, ahí Con sabor Tuya Porque está La vecina Y ahora vamos Para todo el Perú Chielas, chielas, arriba Chielas, chielas, arriba Chielas, chielas, arriba Chielas, 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 debajo Hace una semana que no me quieas más Hace una semana que no nos dejó Solo mi querido Dios te lo daba A la celebración te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estará No sé dónde estará No sé dónde estará No sé dónde quieres No llámame, no llámala Te busco, te sueño, eh Cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, eres tú No llámame, no llámala Te busco, te sueño, siempre Cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, eres tú ¡Viva la alma! ¡Arriba! ¡Viva la alma! ¡Arriba! ¡Viva la alma! ¡Arriba! ¡Así! ¡Samanira! 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 ¡Las maniras! ¡Viva la alma! 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 Arriba la marito, espichete en la hoja